Lectura del Libro II de los Reyes En aquellos días vino un hombre de Val Salisá, trayendo en la alforja el pan de las primicias, veinte panes de cebada y grano reciente para el profeta del Señor. Eliseo dijo, dáselos a la gente para que coman. El criado replicó, ¿qué hago yo con esto para cien personas? Eliseo insistió, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán y sobrará. El criado se los sirvió a la gente, comieron y sobró, como había dicho el Señor. El criado se los sirvió a la gente, comieron y sobró. Y nos sacias. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen, Señor, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abres tú la mano, y nos sacias de la mano, y nos sacias de la mano, y nos sacias de la mano. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso, y nos sacias de la mano, y nos sacias de la mano, y nos sacias de la mano. Abres tú la mano, y nos sacias de 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 la mano. A lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevense mutuamente con amor, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que han sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Verbum Domini Deo gracias Deo gracias Aleluya ¡Aleluya! 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 Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, Decide la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo a los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, Te cojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de las cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Verbum Domini La mano de Dios nos alimenta las respuestas y da respuesta a nuestras necesidades. El tema de esta misa de domingo puede ser resumido de manera sucinta de que Dios alimenta. Y esa fue la respuesta a lo que dijimos anteriormente. La mano de Dios nos alimenta. La respuesta responde, sacia nuestras necesidades, le da a las personas lo que necesita y no les niega a los hambrientos y a los necesitados. Dios nos alimenta constantemente. Del segundo libro de los Reyes, escuchamos a este hombre, que nunca sabremos su nombre, este hombre que el profeta Eliseo, y quería alimentar a Eliseo. Y Eliseo le dijo, alimenta a la gente. Alimenta al pueblo, y él no quería hacerlo porque su propósito era alimentar a Eliseo. Y él dijo, ¿cómo puedo alimentar a tanta gente y dejar sobras para este profeta al que quiero honrar y al que quiero alimentar? Pero Eliseo insistió en dáselo al pueblo, dáselo al pueblo primero para que puedan comer los que tienen hambre y sobrará. Eso fue lo que él profetizó. Deben comer y deben sobrar. Esas fueron sus palabras proféticas. Y por supuesto, las palabras de Dios siempre se realizan después que las personas comieron. Hubo sobras. Y entonces Dios alimentó a su gente y a Eliseo, el profeta. Y entonces la primera lectura anuncia o antecede lo que sucede al inicio del Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Y el Evangelio será tomado del capítulo 6 de Juan en los próximos domingos. No lo lean rápido, pero léanlo con cuidado, mediten, pídenle al Señor que les hable a través de este capítulo. Y de esa forma siempre estarán listos para el próximo domingo, para el próximo domingo de las semanas siguientes. En el Evangelio de Juan, no tiene la narrativa de la Eucaristía. No se trata allí. Pero no significa esto que... Porque para ese tiempo, las personas ya están familiarizadas con la narrativa de la Eucaristía. Y él quería hacer énfasis en todo el capítulo, no solo algunos versículos. Y por eso él hace todo este capítulo de Juan 6. Como mencioné anteriormente en la primera lección, es un antecedente de lo que sucede en el Juan 6. Otro principio a tener en mente cuando usted lo lee a sus familias o en su devoción privada. Cuando usted lee las Escrituras o el Viejo Testamento, recuerde que su realización es Jesucristo, que está en el Nuevo Testamento. Y cuando lee el Nuevo Testamento, recuerde que le da vida, le da luz para entender mejor el Viejo Testamento. Los dos deben ser tomados en conjunto, no uno u el otro. Pero ambos testamentos, el Nuevo Testamento, debe ser tomado conjuntamente. Y esto es el Catecismo número uno. La unidad de los dos testamentos procede de la unidad del plan de Dios y su revelación. El Viejo Testamento prepara para el Nuevo y el Nuevo ejecuta o realiza el Viejo Testamento. Ambos vierten luz sobre ellos y son la obra de Dios. Es algo para ayudarles en su lectura de las Escrituras. Así que lo que sucede a las personas en el Viejo Testamento, pasé a las personas, al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la gente en el tiempo del liceo. Nadie tenía, todos tenían su parte y hubo sobras de las comidas. Y lo mismo sucede con lo que sucede en el Evangelio de San Juan 6 al inicio. Como Jesús toma estos seis panes y dos peces y pudo alimentar a toda esta multitud, a este pueblo y que dos sobras. Y le pidió a los apóstoles que recogieran las sobras. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él alimenta a su pueblo en la época de el liceo durante su vida y nos alimenta hoy en día también. La mano de Dios nos alimenta, responde, satisface todas nuestras necesidades. A través de los trabajos de caridad de la Iglesia Católica, la mano de Dios alimenta a los pobres. Y esto debe hacerse a través de organizaciones como las Caridades Católicas, Catholic Charity, la Sociedad de Saint Vincent o las hermanas de la Madre Teresa y otras parecidas. La mano de Dios continúa alimentando a su pueblo. Y a través de la psicología, la psiquiatría o los terapeutas, la mano de Dios alimenta a los pobres de los que tienen problemas psicológicos. Él también da no solo cosas materiales sino emocionalmente ayuda a través de las obras de la evangelización en la Iglesia. Una vez más, la mano de Dios continúa alimentando a los pobres espiritualmente, a los pobres de espíritu. A los pobres de espíritu para que todos estemos fortalecidos en nuestra peregrinación en la tierra hacia nuestro destino en el paraíso eterno. Y finalmente, la mano de Dios nos alimenta con la luz, la divinidad de Jesucristo. Nosotros nos acercamos a Cristo en la Eucaristía y lo hacemos por el amor del Padre entre nosotros. Él es el que nos lleva a Jesús a la Eucaristía. El Padre quiere que participemos en un banquete sagrado para la salvación eterna. Y por su inmenso valor sobrenatural, tenemos que prepararnos bien. No podemos hacerlo como ir a un McDonald's, de que usted toma la comida y se va. Tenemos que prepararnos bien y tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos recibiendo. Una vez más, debido al valor inmenso sobrenatural, tenemos que prepararnos bien. Tenemos que estar dispuestos adecuadamente, es decir, observar la Eucaristía. Tenemos que ayunar una hora antes de la Eucaristía. Estar en un estado de gracia, o de lo contrario, uno puede ser víctima de la condena. Y esto es lo que todos los sacerdotes tratan de evitar eso. Evitar recibir la comunión y recibir la condenación. Y por eso es lo que oran todos los sacerdotes. Debemos tener eso para acercarnos a esto con mucha humildad en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu. O sea, además de oran todos los sacerdotes, para que el sacerdote ora, muestra la Eucaristía al pueblo. Y no lo va a traer a condenación, sino a través del amor de Dios o la protección de la mente y el cuerpo. Esto también se expresa en la oración de San Tomás de Aquino. Es una larga oración, pero es una bella oración que toma los puntos esenciales de la comunión, pero los varios efectos de la recepción digna de esta comunión. Voy a citar una parte, es mucho más larga, pero voy a citar una parte. Y oro porque esta comunión sagrada no sea para mí para ser castigado, sino para salvar y para el perdón. Para que sea la fe y una protección de buena voluntad puede cancelar mis fallas y la pasión, aumentar la caridad y la paciencia, aumentar la humildad y la obediencia y todas las virtudes. Puede ser una defensa firme contra la amenaza de mis enemigos visibles e invisibles. Y debe ser tanto de la carne como del espíritu. Debe ser una adherencia firme a Dios y completar mi vida. Esto es una cita de la oración de San Tomás de Aquino en el Día de Acción de Gracias. Si usted tiene el misal, está ahí. Si no tienen, esto está en Internet. Póngalo en Google. Tomás Aquino en la Sagrada Comunión en la Acción de Gracias y la van a ver. Esto ha estado en la iglesia durante mucho tiempo y muchos hombres durante siglos, y hombres y mujeres han orado esta oración en la acción de gracias después de recibir la Sagrada Comunión. Y pasan a ser sagrados los santos de la iglesia por la gracia de Dios a través de esta oración. Y la oración, la iglesia es muy clara en que uno no debe recibir los sacramentos cuando uno no está dispuesto adecuadamente, no está preparado adecuadamente y uno no lo está, si lo mencioné anteriormente, cuando uno es consciente de tener un pecado mortal o no ha ayunado una hora antes de recibirlo, o puede que sea católico, pero puede que esté en una situación de estar en contra, de objetar la ley de Dios. Por ejemplo, estar en un matrimonio que no es válido o que se haya divorciado y vuelto a caser sin que se haya anulado el matrimonio anterior. Sabemos que este último es un tema candente en los medios, en la iglesia, fuera de la iglesia, la preocupación de los católicos y esto nuevamente va a volver a ser un tema candente cuando toquemos el tema de la familia en Filadelfia, un divorcio, una persona divorciada que se vuelva a casar puede recibir la comunión. Hay algún abogado canónico aquí, si digo algo que no es correcto, pero esto es lo que nos dice el Catecismo 1650, este es el Catecismo, la enseñanza oficial de la iglesia. Si el divorcio se vuelve a casar de manera civil, se encuentra en una situación que va contra la ley de Dios. Por tanto, no pueden recibir la comunión mientras que la situación continúe. ¿Cuán claro es eso? Por la misma razón, no pueden ejercer ciertas responsabilidades, la responsabilización sobre la pena puede ser otorgado solamente a los que se hayan arrepentido y hayan violado la fidelidad a Cristo y estén interesados. Así, uno no puede recibir la comunión, es lo que dice este párrafo, y no puede lograr la absolución si no cambia la situación, la manera de vida. Eso es lo serio que es, hay que prepararse. Y Juan Pablo II, en sus enseñanzas en la familia, dice el número 84, se basa en las Escrituras Sagradas de no admitir la comunión en la Eucaristía a la persona divorciada que se haya vuelto a casar. No pueden ser admitidos por el hecho de que su estado de vida contradice la unión del amor entre Cristo y la Iglesia, lo que tiene significado a través de la Eucaristía. Esto lo dijo Juan Pablo II, no lo digo yo. Y hay otra razón pastoral, si estas personas son admitidos en la Eucaristía, los fieles van a entrar en confusión y error con respecto a la enseñanza de la institución, en que el matrimonio no puede ser disuelto. Ese es el número 84. Y hoy en día, con la decisión del Tribunal Supremo, con el matrimonio del mismo sexo, hay otra cosa que debemos mencionar. ¿Y qué pasa con los católicos? ¿Qué pasa con los católicos que han contactado el matrimonio del mismo sexo? ¿No pueden recibir la comunión sagrada? La respuesta, obviamente, es que no. Es que no, porque está usando los mismos principios que la persona que se ha puesto en una situación que va objetivamente en contra de la ley de Dios. Y otra situación que es muy común, un católico que se casa fuera de la iglesia y nunca valida su matrimonio, es el mismo principio. Esa persona se pone en una situación que va en contra de la ley de Dios y los preceptos de la iglesia. Uno puede discutir y decir, padre, pero usted ha dicho que la mano de Dios nos alimenta. Por supuesto, Dios quiere que nosotros recibamos su cuerpo y su sangre. ¿Por qué no nos deja recibirlo? ¿Por qué no nos deja recibir la sagrada comunión? Porque Dios quiere alimentarnos. Yo no estoy en contra de eso, no estoy en contra. Y yo sé que el Señor quiere alimentarnos. Yo lo sé, pero quiere que estemos preparados. No reciba la sagrada comunión, no vaya a la misa como si fuera un restaurante de comida rápida. Eso no debe ser así. Él quiere que estemos preparados. No quiere que Él esté en su corazón si uno no quiere tenerlo allí en su corazón, por la forma de vida de cada uno de ellos, de nosotros. Es como cuando estamos enfermos. No sé de ustedes, pero cuando estoy enfermo, creo que se puede aplicar a muchas personas. Cuando estamos enfermos, nuestro apetito desaparece y no tenemos apetito. No queremos comer. Y a veces no queremos comer. Y cuando queremos comer, no queremos comenzar con comidas fuertes. Dame una sopa de pollo. Dame comida blanda para yo prepararme para comida más sólida. Queremos algo que pueda preparar nuestro cuerpo para fortalecerse comiendo poco a poco y llegar a comer comida sólida. Cuando estamos enfermos espiritual y moralmente, sí, 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 sí. El Señor quiere alimentarnos, seguro. Él quiere alimentarnos con la absolución de nuestros pecados. Él otorga esto con su merced en la confesión. Él quiere alimentar nuestras almas con el arrepentimiento, con el perdón primero. Y entonces nos alimentará de manera sacramental con su cuerpo y su sangre porque entonces estaríamos listos. Y lo último que quiero agregar a mi conclusión en esta homilia es este. Porque aún, suponiendo que recibimos nuestro Señor en un estado de gracia, estar preparados para recibirlo. Aún cuando recibamos al mismo Jesús en la Sagrada Comunión, los efectos que recibimos no son los mismos. Lo que quiero decir es que, aun cuando yo soy un sacerdote, ustedes tienen muchos efectos mucho más positivos de recibir la Sagrada Comunión que yo. El efecto es mucho mejor en ustedes, más positivos. Tienen un efecto mucho más positivo en recibir lo que yo. O puede que yo tenga un efecto más positivo en recibir lo que ustedes. O puede que tenga menos efecto en recibir la Sagrada Comunión que el Padre Arnaldo. Porque están más preparados, son más sagrados, están más cerca de Dios. Esto es lo que quiero decir con que, aunque ambos recibimos al mismo Jesús en la Sagrada Comunión, el efecto no es el mismo. Sí, recibimos la divinidad, la sangre y el cuerpo, pero no es lo mismo. Puede que no tenga ninguna primicia, ningún fruto. Y a veces leemos libros espirituales sobre santos y sobre su Sagrada Comunión, y como tanta virtud, tanta fortaleza, que todos dicen, no puedo vivir mi fe sin la Sagrada Eucaristía. Le dan crédito a la Sagrada Eucaristía por su santificación, por su virtud. Y a veces nos preguntamos que he estado recibiendo, yo recibo todos los domingos la comunión, y todavía estoy impaciente. Y todavía puedo controlar, todavía no puedo controlar mi ira, o todavía lucho con las mismas cosas que tengo desde años anteriores. No puedo sobreponerme a esto. Y me pregunto, ¿por qué mi Sagrada Comunión no me está cambiando para ser como los santos, para ser más como Cristo? Y la razón es lo último que dije. La razón es que la disposición de nuestros corazones es diferente cuando recibimos la Sagrada Comunión. Si la disposición de nuestros corazones está lejos de Dios, entonces la recepción será muy poca o nada. O quizás nos traiga a la condena por no estar en un estado de gracia. Y si nuestra disposición de nuestro corazón está en unidad con Dios, el resultado será positivo. No es algo que yo he inventado. Esto es algo que dice San Tomás de Aquino, que en sus escrituras en la Eucaristía. Esto es lo que dijo Tomás. Una persona recibe los efectos del sacramento según su condición. Una persona recibe los efectos del sacramento según su condición. No hay efecto, pero solo en aquellos que están unidos a los sacramentos a través de la fe y la caridad. Ese es San Tomás de Aquino. Es por eso nuestro Señor se revela en San Faustino con qué frecuencia tratamos a nuestro Señor en la Sagrada Comunión. Aquí estoy hablando de recibir un estado de gracia, pero podemos recibir a nuestro Señor sin obtener ningún fruto, ninguna primicia o quizás un poco. Él le dice a San Faustino, he decidido unirme a las almas y mi deleite es unirme a las almas. No que cuando llego a un corazón en la comunidad, mis manos están llenas de todos tipos de gracias que quiero darle a esta alma. Pero las almas a veces no me prestan atención, me dejan a mí mismo y me ocupan con otras cosas. Cuán triste estoy de que las almas no reconocen el amor. Me tratan como un objeto muerto, vamos a tratar a nuestro, no vamos a hacer esto. Por eso los santos se benefician tanto de la Sagrada Comunión por la manera en que se preparan para esta comunión y cuánto se mantienen con el Señor después en acción de gracias aún después de que ha terminado la misa. Tenemos nuestra responsabilidad personal de ofrecernos en acción de gracias hacia Dios. No trate a Dios como un objeto muerto, sino como un Dios vivo y durante este momento más precioso. Y a veces, pero en general trato de orar después la que cité anterior de San Tomás de Aquino. Trato de usar esta oración y uno se realiza los efectos de la Sagrada Comunión. Y quiero destacar algunos de los efectos positivos que menciona San Tomás es que la Eucaristía trata la fe, la coraza de la buena voluntad. La Eucaristía es la consolación de nuestras fallas. La Eucaristía trae el aumento en la caridad, aumento en la paciencia, aumento en la humildad, en la obediencia de todas las virtudes. Estos son efectos positivos. Una vez más, teniendo en cuenta que ganemos estas frutas a partir de nuestra disposición para que ustedes no recibimos los mismos efectos, pero sí recibimos el mismo sangre, cuerpo, el mismo Dios de Jesucristo. Pero los frutos son diferentes en dependencia de nuestra disposición a la hora en que los recibamos. La mano de Dios nos alimenta y responde a todas nuestras necesidades. Vamos a responder al Señor preparándonos bien siempre porque en la Sagrada Comunión nos alimenta. Y si no estamos listos, vamos a enfrentar al Dios en la confesión y entonces estaremos listos para recibir el amor como tal en la Sagrada Comunión como nos llega hoy.